Hola, soy Noe Muñoz de Paréntesis.com y hoy vamos a echarle un vistazo a la Palm Pre. En esta ocasión, la Palm presenta un modelo tipo slider, un tanto diferente a sus modelos anteriores, pues esto no lo habían hecho antes. La pantalla es touchscreen y tiene una facilidad para navegar en los menús. Una parte importante de la pantalla es que tiene multi-touch, se pueden hacer zooms en las páginas de internet y en los mapas de Google. El teclado es de tipo QWERTY, de 35 teclas, y aunque es un poco inaccesible, con un poco de práctica es fácil acostumbrarse a él. En cuanto a la cámara, es de 3 megapíxeles y cuenta con un LED para utilizarlo como flash. Las fotografías que toma son de buena calidad, sin embargo no graba video. El sistema operativo es nativo de Palm, se llama WebOS, y una característica importante de ello es que puedes tener varias aplicaciones abiertas y navegar entre ellas. Además, hay una gran variedad de aplicaciones que están cargadas en el teléfono, como el Google Maps o YouTube, y hay un catálogo de aplicaciones en línea con la cual podemos descargar aplicaciones para Facebook o Twitter. Algunas de las ventajas con las que me he encontrado es que la memoria es de 8 GB y es fija, no puede expandirse. Además, a mi parecer, la batería dura muy poco. Claro, esto depende mucho del uso que tú le des, y el tiempo de carga es un poco extendido. Uno de los accesorios que tiene Palm para este teléfono es el cargador Touchstone. Este cargador funciona como base y además carga el teléfono sin necesidad de conectarlo. El único problema es que se vende por separado y además hay que comprar una carcasa extra. Para finalizar, este teléfono es para todos aquellos amantes de los gadgets. Esto es por las grandes funciones que tiene, por el buen sistema operativo, y además por la conectividad que puede ser Wi-Fi o 3G para estar conectado todo el día. Yo soy Noe Muñoz para Paréntesis.com. Esto fue La Palm Pre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!